Música, danza, colores y tradición son algunas de las palabras que definen a nuestros migrantes de Huancayo, pero ¿de dónde provienen estas personas? Vamos a conocer, ¿de dónde vienen? Música, danza, colores y tradición son algunas de las palabras que definen a nuestros migrantes de Huancayo, pero ya radico un buen tiempo acá en Huancayo. ¿Y de dónde son sus padres? Mis padres son huancabelicanos, mis padres son de Pampas, Tayacaja. ¿Hace cuántos años vive usted aquí? Aquí, ya 15 años aquí en Huancayo radicando. Muchas gracias. Yo he emigrado acá al Valle del Mantaro, específicamente al distrito de Chilca, el año 1961, en el mes de diciembre, cuando yo tenía aproximadamente 11 años de edad. Vine de mi tierra huancabelica, impulsado, jalado por mi propia madre, que vino en busca de una mejor educación para su hijo en el Colegio Santa Isabel y en la Universidad Nacional del Centro. Señor, ¿cuál es su nombre? Vicente García Lía. ¿De dónde es usted? De la región huancabelica. ¿Y sus padres de dónde son? De huancabelica, mismo. ¿Usted vive aquí en Huancayo? ¿Hace cuánto tiempo? Ya casi 20 años, ya. Las migraciones son grandes movimientos sociales que se suscitaron a través de todas las décadas, desde 1950 para adelante. ¿A raíz de qué? De la crisis del agro nacional que estaba en poder de los damonales y los campesinos no tenían tierra. Y entonces migraban a las grandes ciudades, a los grandes centros de labor como La Oroya, Huancayo, Lima, para buscar nuevas posibilidades de trabajo y de mejor retribución económica. Mi nombre es Esteban Huamán Bastidas. ¿De dónde es usted? Yo soy natural de huancabelica, Yaoli, pero radico acá en Huancayo. Hace unos 30 años de radicante, Huancayo. ¿Y sus padres de dónde son? Mis padres son huancabelicanos y uno es de Chupaca, mi madre. Las grandes migraciones fueron en los años de 1960 a 70 por esa crisis. Y después de los 80 a los 2000 fue la más grande migración a raíz de la guerra violenta entre Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaro y el ejército peruano y la policía nacional. Una guerra interna en la cual el 90 por ciento de los muertos eran indígenas que no sabían por qué morían. Entonces emigraron de las regiones de Huancabelica, Ayacucho, Cusco, Apurímac, acá al distrito de Chilca y a todo el Valle del Mantaro. Y que ahora significamos el 70 por ciento de la población chilquense es huancabelicana, ayacuchana, apurimeña. El 60 por ciento de la población de Huancayo, distrito capital de la provincia, es huancabelicano, ayacuchano. Y también en los demás distritos como Sicaaya, Huancán, el Tambo, tenemos un gran porcentaje de huancabelicanos, ayacuchanos, residentes aquí y que hemos hecho ya nuestra vida, que nos hemos afincado aquí. Aquí han muerto nuestros abuelos, aquí han muerto nuestros padres y aquí han nacido nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces hemos ya tomado posesión de este Valle del Mantaro. ¿Cuál es su nombre? Samuel. ¿De dónde es usted? Yo soy de Huancabelica, señorita. ¿Y sus padres de dónde son? También de la zona, ahí soy. Buenos días, señorita. Elvia Romero Carvajal. ¿De dónde eres? Yo soy de Huancabelica, del distrito de Auli. ¿Y tus padres de dónde son? Son de Centro Ambato. ¿Las migraciones aportan a la cultura? Desde luego, porque nosotros venimos cargando toda nuestra cultura danzaria, teatral, nuestra literatura oral, nuestro idioma. Venimos cargando todas nuestras tradiciones. Es por eso que año tras año aquí se significaba el Carnaval de Ayacucho, porque la mayor parte de los pobladores se sentían identificados con ese departamento. Y durante décadas han venido en los meses de febrero y marzo, inundando las calles de Chilca hasta el Parque Peñalosa, bailando su costumbre de Ayacucho. Y también luego han venido el Tipaquitipaque, el Guaylas Antiguo de la provincia de Tayacaja, de la zona de Pasos, del distrito de Pasos de la provincia de Tayacaja. Han venido transportando su cultura. Asimismo, las danzas de las tijeras han venido tomando posición, no solamente de Acupalca, sino también de todo el Valle del Mantaro. Y se realizan grandes espectáculos en el Estadio Cuatro y Centenario, que llenan sus instalaciones más que cualquier campeonato de fútbol. ¡Gracias! 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 El Centro Cultural Tuqui, a través de los títeres y la enseñanza de danzas folclóricas, hace que ellos puedan desarrollarse en una sociedad más armoniosa. El proyecto de arte de migrantes para migrantes lleva funciones de teatro de títeres itinerantes a distintas comunidades. Nuestras funciones tienen temáticas andinas. Lo que buscan es revalorar la cultura andina con las historias que promueven los valores, el trabajo, el amor a la tierra, el amor a la naturaleza, la armonía del hombre y la naturaleza. Asimismo, buscamos revalorar las danzas folclóricas de cada uno de los departamentos de los migrantes a los cuales nos dirigimos. Llevamos clases de danza buscando promover la práctica de danzas de Huancabelica, de Ayacucho, de Junín, de toda la zona sur de Huancayo. Danzas como la danza de las tijeras, la huaconada, el carnaval de Ayacucho, la trilla de Salcabamba, el huyhuacuchuy. Danzas que deben de ser queridas por estos pequeños que son hijos de migrantes. ¡Gracias!